Gracias, queríamos darle las gracias a todos los que entraron a nuestro blog de Arnet para apoyarnos. Además, gracias a ustedes, después de 4 meses, ¡eh! ¡eh Beba! ¡Finalmente lo hicimos! Y como si fuera poco, hoy nos enteramos que Beba está embarazada. De pan que no solo salvaron un matrimonio, sino toda una especie. Fue increíble. Lo de salvar una especie. Y lo otro también. Bueno, tampoco es que fue, ah, estuvo bien. ¿Bien nada más? No, fueron 6 segundos inolvidables. Sabía que te había gustado.